No mucho para que dure, no ya, mucho, mucho, porque son 10 preguntas las que tenemos. Déjalo ahí entonces. ¡Ay no! Ok, vamos a comenzar con la primera pregunta y el primer round lo voy a hacer con Mr. Hombre. ¡Ay no, qué nervios tengo yo! Igual suerte. ¿Cuál es el río más largo del mundo? El Nilo, el Nilo. En Amazonas. ¿Cuánto en horas? Eh, no sé. Yo sé que hago como casi todos los días como 42 gigas. ¿En serio? ¿Qué onda? Con sueño. Yo por eso que uso los lentes siempre para no mirarme así, con sueño. ¿Sí te pones estos? Ya, me voy a ver si me transformo. ¿Puestáme los tuyos? Soy Mr. Negro. ¿Pero no tenías casi nada? Tienen poquito, pero para reflejo. Me miro como intelectual vos. Pues estaba viendo aquí, ese es mi problema, ¿te fijaste? Ayer estuvimos hablando todo el día, toda la noche, hasta como las dos. ¿Pero sí, verdad? Sí. Y todo eso no lo grabé. Porque, no sé, solo vine y vale madre la cámara. Porque hay momentos que vale madre la cámara. Y ahorita no sé qué vamos a hacer. Vamos a grabar un video para el canal de Bessy, el canal de Ado. Después de tener como una buena reunión con ellos. Y después de aquí ya me voy. No quiero grabar con mi banda. Y vamos a caber los cuatro ahí. No, pero para la intro. Uno, dos, tres. Hola, mi gente bonita. Espero que se encuentre muy, pero muy bien. Uno, dos, tres. Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo es? No, no es así. ¡Feliz un propio saludo! Hola, amigos. ¿Qué tal? Hola, amigos. Hola, amigos, ¿cómo están? Sean todos bien. ¡Ah! No, es que... Sean bienvenidos a un nuevo video. ¿Vale? Sean todos. Sean bienvenidos. Sean bienvenidos a un nuevo video. ¿Por qué decís como... Me sienten... Me escuchan... Me escuchan... Me oyen... Me sienten... Sean bienvenidos a un nuevo video. ¿Te puedo contestar tú solo? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el río más largo del mundo? El Nilo. El Nilo. El Nilo. Me vale. ¡Oh! ¡Oh, raro! ¡Yes! ¡Me lo pago un raro! ¡No siento, no siento, no siento. ¡No siento, no siento! Yo por eso dije, me vale. ¡No! ¡Oh, Dios mío! Eso fue a mi preocupación. Pero vos dijiste que no había problema. ¡No te mire que me agarraste como una amiga! ¡No sí! ¡Tómala! ¡Y te das de sorpresa! ¡Oh, Dios mío! Lo siento, lo siento, amigo de Bessy, lo siento. Bueno, gracias. Lo siento por cuantos. ¿Cuál es el disco más venido? El de Michael Jackson. ¡Ay, me cuena! ¡Ahhh! 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 Yo soy el behind the scenes de ustedes. Y públicamente Lo siento. No se lo perdono. No se lo perdono. Ya van a ver. ¿Cuándo es? ¿El video? El viernes. El viernes lo vamos a subir, ¿verdad? Ah bueno, entonces ya van a ver el viernes. Ando viendo nublado. Yo también. Ando la garganta llena de esas cosas. El pelo. Y apestamos. Este es un vlog bien raro, pero me tengo que bañar otra vez. Porque. De verdad que apestamos. Y en serio. Como. Demasiado. Yo. Huelo. A leche podrida. Ahhh. Por lo menos ya no apesto. Y también lo bueno. Es que estos lentes son. Resistentes al agua. Un montón. Y esta vez si tuve que literalmente. Bañarme con lentes. Porque. Estos apestaban. Exagerado. Demasiado. Apestaban a leche podrida. Horrible. Ok. Antes de seguir con mi viaje. Ya. Nos reunimos con Ado. Con Gears. Y con Dressy Dressy. Y estuvo super bueno. Estuvo super 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 nice. Huelo. A leche podrida. En serio. Todavía huelo a leche podrida. Aún después del baño. Huelo. A super. Leche. Podrida. Pero la pasé super bien. Para mi ya es super mega tarde. Tengo que estar con mi banda. En 15 minutos. Pero aún así voy a hacer un timelapse. Solo miren que cool este. Mira acá. Al final. Hasta la próxima. hace mucho tiempo a mucha gente. El tiempo relativo. Así que estoy a tiempo. Pero a quien apesta más es Jiris. Jiris huevo podrido. Pero igual, disculpame. Voy a pues. Te vas a vengar. Te vas a vengar. Damn.